Augusto ya muestra muchísima confianza con el público sonrisal. Al menos sale tranquilo, ya lleva tantos presentes, ¿eh? Esta es la cuarta vez que se presenta el micrófono abierto sonrisal, y por lo tanto, este es un fragmento completo para nosotros. Augusto ya se siente en nuestra casa, y por lo tanto, de estar a ser un grado mucho más de esto. Ahora va a cantarles, ¡canta la vida! ¡Canta la vida! ¡Canta la vida!